Era una obra enhelada por tanto el barrio como por todos los barilochenses que pasaban por ahí y se veía toda derrumbada, abandonada, tirada. Haber podido darle el marco de una nueva construcción, de poder seguir, de hacer un edificio que sea versátil, inteligente, que hoy va a ser ocupado por las tres áreas de la Secretaría, no va a ser solamente deportivo, sino que va a ser un espacio deportivo, cultural y social, donde las tres áreas, como lo marca la Secretaría, puedan trabajar en conjunto y tener esa visión del barrio y de los lugares y de la gente más completa y no solamente que sea un lugar de actividad física. Es un gimnasio que va a estar, primero por su ubicación en un lugar muy importante de Bariloche, en uno de esos barrios tradicionales de Bariloche, que en su momento se veía ilusionado en tener su espacio y bueno... Un área sensible. Un área sensible totalmente y que se pueda trabajar con la comunidad desde ahí. Un gimnasio que, como vos bien decís, va a ser de última generación, con paneles solares, que va a tener lugares amplios, tanto para el área de discapacidad, baños preparados para los profes individuales del área de discapacidad y lugares para las tres actividades. Emocionado a ver las grúas y todo lo que fue la colocación justamente de este techo, de este gimnasio. Me imagino los vecinos. No, pero por supuesto. A ver, cuando allá hace unos meses atrás dábamos a conocer esto de la obra, de que, viste, se te miraban con esa desconfianza, decir, me la prometieron un montón de veces y ayer ver cuando estábamos recorriendo mientras trabajaba la grúa, la cara de muchos vecinos que se acercaban, la parte de la entrada a lo que es la junta con ese mirador que se hizo, esas veredas que se están haciendo, no solamente levantar paredes y poner un techo, sino que cuando se acercan y ven lo que es la obra del gimnasio en sí adentro realmente emociona, da alegría y uno dice, bueno, estas son las cosas que valen la pena. Como puede ser el estadio, muchos años igual, con construcciones muy, muy viejas. El hecho de poder, a pesar de la pandemia, estar realizando estas obras o las ampliaciones de los CDI, poder anunciar que se está buscando ya la construcción de un CDI nuevo en la zona de los kilómetros que nunca hubo y tan necesario es para toda la gente de allá. Bien, Juan Pablo, bueno, un saludo especial a la queridísima gente del barrio Algorada, un barrio de gente trabajadora que, bueno, ahora van a tener un gimnasio de lujo. Un gimnasio de lujo, un barrio de grandes boxeadores, como dicen ellos, un barrio que se lo merece, como tantos otros de Bariloche, pero poder dar este pasito es muy, muy importante. ¡Gracias!